Cindy, ¿por qué este cambio climático es único? Bueno, mirá, yo en el programa anterior les había contado un poquito de los cambios, de qué era el cambio climático, el calentamiento global, la variabilidad climática, y también les había contado de que este cambio climático solamente podía ser explicado a partir de la actividad humana. Podíamos llegar a las temperaturas actuales solamente si incluíamos el factor de toda la emisión de gases de efecto invernadero que el ser humano estaba generando desde la era preindustrial, ¿sí? Estaba y está. Exactamente, y continúa todavía, lamentablemente. Bueno, pero muchos escépticos del cambio climático se agarraban de la idea de que antiguamente había habido otros cambios climáticos, y es así, ¿no? Este no es el primer cambio climático. Claro, hubo fluctuaciones a lo largo de que la tierra es tierra, me imagino. Claro, hubo varios, incluso en los últimos 2.000 años hubo al menos 4 cambios climáticos. ¿En los últimos 2.000 años? En los últimos 2.000 años hubo 4 variaciones de temperatura muy grandes que han logrado identificar. Estos, obviamente no hay mediciones desde hace 2.000 años atrás. Estas fluctuaciones en las temperaturas se determinan a partir de estudios en glaciares, en anillos de árboles, en sedimentos, en las piedras, en los sedimentos, en fondos de lagos. En las burbujas esas que quedan atrapadas en la Antártida, por ejemplo. Claro, en el hielo, bueno, se sacan vestigios de hielo, unos tubos muy largos de hielo, y eso se analiza a ver cómo era la composición de la atmósfera en ese momento y qué es lo que estaba ocurriendo. A partir de todos estos datos, los científicos lograron determinar que en los últimos 2.000 años hubo al menos 4 cambios climáticos. Uno de los primeros en estos 2.000 años, cambios climáticos, ocurrió en el año del 200 al 400 después de Cristo, donde las temperaturas eran altas. A esto se les llamó el periodo cálido romano. A continuación de eso... ¿A qué nos referimos? ¿Cuán altas? Aproximadamente, en ese momento, las temperaturas eran aproximadamente un grado más altas de las que están ocurriendo hoy. Después le siguió un periodo que fue el periodo frío de la Edad Oscura, alrededor del 400 al 800, donde las temperaturas en esa época bajaron. Se cree que esta variación de temperaturas influyó mucho en las civilizaciones de esa época, porque el desarrollo de la civilización romana se dio desde el 100 a.C. hasta el 200 aproximadamente después de Cristo, donde empezó este cambio, donde fue una época que el clima estaba muy estable. Después, cuando empezó a aumentar las temperaturas, empezó a haber algunos problemas, ya las cosas no se desarrollaban tan rápido en las sociedades. Y cuando empezaron a bajar las temperaturas en esta Edad Oscura, eso propició la invasión al Imperio Romano. Porque las civilizaciones más al norte empezaron a tener inviernos, sobre todo, muy, muy crudos y ya no podían sobrevivir donde estaban. Qué increíble todo, está conectado con todo. Qué importante saber el clima de esa época. Entonces, bueno, esto se cree que fue una de las, por supuesto debe haber habido un montón de razones más, pero esta razón fue muy importante para eso, porque el frío no los dejaba alimentarse. Pero sin duda, las dos variaciones climáticas más importantes fueron lo que se llamó el periodo cálido medieval, que ocurrió alrededor del año 800, del 800 al 1200, y que después le siguió una de las etapas más estudiadas, que es la pequeña edad de hielo, ¿sí? En la pequeña edad de hielo, las temperaturas eran casi 4 grados más bajas que la que tenemos. ¿4 grados? Claro. Es un montón. Yo les traje una foto. ¿Eso fue entre 1200 y cuánto la edad de hielo? Desde el 1200, se cree que todo el periodo duró, se le da fin alrededor del 1800, cuando empezamos con el calentamiento actual. Pero alrededor del 1300, 1400, fue quizás cuando se dieron las temperaturas más bajas. En esta época, yo acá les traje una pintura, era muy común encontrar este tipo de pinturas, o bien la literatura, que hablaba sobre paisajes de Europa, incluso también de Norteamérica, completamente blancos. Donde en Europa, los principales ríos estuvieron completamente congelados, ¿sí? La gente patinaba sobre los ríos, un paisaje que hoy es impensado. Claro, es que 4 grados es un montón. Es un montón. Y entonces empezaron a estudiar los científicos de qué es lo que puede haber originado este descenso de temperatura tan abrupto en esta pequeña edad de hielo. Y encontraron que se dieron dos factores naturales, ¿sí? Que fueron muy importantes para este descenso de temperaturas. Uno de ellos fue las manchas solares, ¿sí? Se dio un mínimo de actividad solar. Hubo alrededor un poco más de 70 años donde prácticamente el sol no tenía manchas y entonces la cantidad de radiación que llegaba a la superficie de la Tierra era mucho menor y esto ayudaba a que las temperaturas bajen. ¿Por qué las manchas, cuando hay más manchas, llega más temperatura a la Tierra? Exacto. Ah, no, intuitivamente pienso que salga, porque la mancha es menos actividad. No, pero son manchas de alta energía. Claro. Ah, son de alta energía las manchas, mira. Exacto. Pero también eso se combinó con una gran actividad volcánica en esa época. Wow. Hubo varias erupciones volcánicas muy masivas y otra gran cantidad, no tan grandes, pero había mucha actividad volcánica. Y estos volcanes estaban emitiendo cenizas, sulfatos y otras sustancias, aerosoles, partículas a la atmósfera, que al ubicarse en las capas más altas de la atmósfera, funcionan, reflejan la poca radiación solar. Bloquean el solar. Claro, lo bloquean. Me impresiona, las ciencias de la atmósfera, todo lo que hay que saber. Astronomía, geología. Y acá un poco de historia también. Historia, o sea, todo es un mundo impresionante. La meteorología se relaciona con todo. Me encanta. Bueno, así que se dieron todos estos factores que ayudaron y favorecieron a este descenso de temperaturas. Estos cambios en las temperaturas, hasta no hace mucho, se creía de que habían ocurrido en todo el globo. Pero ahora los nuevos estudios muestran que no fue así, que los anteriores cambios climáticos solamente se daban en algunos sectores del globo. Y además de darse en varios continentes o en varios sectores, tampoco se daban simultáneamente. Y esto lo estudiaron con esto que yo te comentaba, de estudiar los anillos de árboles, sedimentos. Se daban cuenta de que las épocas no coincidían y que había muchos lugares donde estas diferencias de temperaturas no se evidenciaban. Entonces, otra de las causas, otra de las principales causas de que este cambio climático se diferencia de los cambios climáticos anteriores, es principalmente la extensión que está teniendo este cambio climático que cubre casi el 98% del planeta y también la rapidez con la que está aumentando la temperatura. Antes, las temperaturas aumentaban aproximadamente medio grado por siglo y ahora ya en un siglo aumentaron casi el doble. Entonces, estamos teniendo ahora un cambio climático que es mucho más extenso y mucho más veloz que los cambios climáticos que ocurrieron en el pasado, que eran netamente producto de la naturaleza. Exacto, claro. Claro, ahora no podemos adjudicarle la causa ni a las manchas solares. Claro, cada vez encontramos más cantidad de evidencias. Ni a la tía volcánica. Cada vez hay más cantidad de evidencias de que lamentablemente el ser humano es el que causa todo esto. Y que es a nivel de todo el planeta. De todo el planeta, nos está afectando hoy. Pero además también algunos científicos muy curiosos se hicieron esta pregunta, sobre todo los que hacen geoingeniería, que es la ciencia que intenta buscar soluciones para luchar contra el cambio climático. Bueno, dijeron, bueno, si las cenizas volcánicas nos ayudaron en el pasado, no podríamos... No podemos hoy tirar cenizas a la Tierra y... Después discutimos el método, cómo lo hacemos. Pero, ¿qué pasaría si cubrimos el planeta con cenizas de alguna forma? ¿Lograríamos volver las temperaturas a lo que fueron la era preindustrial? Bueno, hicieron... Una simulación computacional. Exactamente. Digo a decir, no podíamos hacer... Porque si hacían el experimentón, capaz que se le tío a la mano y terminábamos con una era de glación. Como les expliqué la otra vez, los meteorólogos no podemos hacer los experimentos en la atmósfera, tenemos que utilizar computadoras. Bueno, entonces hicieron simulaciones donde vieron dos casos por separado. Por un lado, lo que intentaron recrear fue un pulso, una erupción volcánica muy intensa, un único pulso. Y ver qué pasaba y cuánto tiempo tardaba hasta que la temperatura vuelva a los niveles normales. En un segundo caso, lo que probaron es emitir de forma constante un pulso bajo, pero constante, sin que pare. A ver qué es lo que se lograba. En los dos casos, encontraron que lograban en un lapso aproximadamente de dos años, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos en dos años lograban volver las temperaturas a las eras preindustriales. Muy bien. Pero jugar con el clima tiene sus consecuencias. Y esto no tenía efectos secundarios. Y era que las diferencias de temperaturas bajaban mucho más, había un mayor descenso de temperaturas sobre tierra que sobre el océano. Y esto modificaba lo que es el ciclo hidrológico. Y entonces, al hacer este tipo de experimentos, lo que veían es que está bien, las temperaturas volvían a sus niveles normales, pero el ciclo hidrológico cambiaba y sobre tierra empezaba a haber menos precipitaciones. Entonces, logramos reducir un montón de fenómenos, porque ya no tendríamos el cambio climático, pero la lluvia, el agua, un recurso tan preciado, iba a empezar a ser escaso en un montón de países. Entonces, no es tan bueno. ¿Tenés unas fotos al respecto de eso? Sí, claro. Les quería mostrar de lo que es una erupción volcánica, porque acá es una gran erupción como emana las cenizas, y estas cenizas ingresan muy, muy alto en la atmósfera. Estas son las que bloquean la luz del sol, digamos. Exactamente. Y si bien el volcán está en un lugar, en la atmósfera alta los vientos son muy, muy intensos y prácticamente rodean el planeta. Entonces, en un lapso de dos años, este único pulso eructivo va a terminar cubriendo la atmósfera de todo el planeta si es muy, muy intenso. Que de hecho es lo que ha ocurrido antiguamente, porque hay algunas erupciones volcánicas que han sido muy, muy intensas, y de hecho se ha notado cuando uno ve los registros de temperaturas, ve un leve descenso producto de las cenizas. Recién nos mostrabas que este es un tema muy complejo, que a veces la Tierra es un sistema tan interconectado entre sí, que tratás de solucionar por un lado y a veces modificás otras cosas. Claro. Sobre esto, un tema muy actual es el tema del Amazonas, el incendio del Amazonas. ¿Puedes comentarnos mínimamente antes de irnos cuál es la importancia de lo que está pasando? Claro, sí. En todo esto de la lucha contra el cambio climático no tenemos que olvidarnos, que yo acá les voy a mostrar, que traje una de las máquinas más eficientes que tiene la naturaleza para luchar contra el cambio climático, que son las plantas. El cambio climático que estamos viviendo, el calentamiento global, es principalmente por la emisión de algunos gases, particularmente el dióxido de carbono, que es uno de los que más contribuyen al calentamiento del planeta. Los árboles lo que hacen es secuestrar el carbono, lo sacan de la atmósfera, lo mezclan con agua, con energía del sol y crean su propio alimento que lo almacenan dentro de las plantas. Entonces, están ayudando porque están sacando de la atmósfera este dióxido de carbono. Además, cuando las plantas mueren, parte de este carbono, una pequeña parte de este carbono, vuelve a la atmósfera, pero otra parte se deposita en el suelo. Dentro del suelo hay algunos organismos vivos que se alimentan de la madera del árbol, que es donde están estos carbonos, y bueno, se alimentan y luego cuando defecan, se mezcla con otros nutrientes, otros minerales del suelo, esas partículas de carbono se reacomodan, se crean unos enlaces muchos más estables y queda durante años, siglos, miles, milenios almacenado en el suelo. Y no está en la atmósfera. Entonces, tanto los suelos como los árboles son de las mejores máquinas que tenemos para la lucha del cambio climático. Entonces, en el tema del Amazonas, lo que está ocurriendo es que estamos matando estos árboles que durante todo el tiempo que estén vivos, están contribuyendo todo el tiempo, están secuestrando carbono. Entonces, cuando... Si mismo reforestar sería una de las posibles estrategias para luchar contra el cambio climático. Sí, pero hasta que vuelvan a absorber todo el dióxido de carbono, pasarían un montón de años y nosotros continuamos emitiendo dióxido de carbono en todo este tiempo. Entonces, el tema del Amazonas es un tema realmente muy preocupante porque además ni siquiera los estamos dejando que pasen a formar parte del suelo. Tengan en cuenta que en el suelo hay casi tres veces más carbono que el que hay en la atmósfera. Es un reservorio gigante de carbono. Está todo almacenado ahí para que no esté contribuyendo al cambio climático. Bueno, Cindy, clarísimo. Un lujo que hayas venido nuevamente a aclararnos todas estas cosas. Son un tema recontraimportante. Tratamos de tratarlo de forma amena, pero la verdad que es muy preocupante. No, claro, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Cindy. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.